Hola, hola, kimuchitas, kimuchitos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy vamos a hacer un maquillaje navideño, espero que si les guste Y también probando pues la cámara porque ya hoy pues ya estoy utilizando la cámara Así que vamos a ver qué tal sale o espero que si o si no estaré grabando por las puras Tienen que pasar aquí abajito a suscribirse al canal No olviden activar su campanita que está aquí abajito también Y de esa manera YouTube les voy a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje Así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este maquillaje Para este maquillaje voy a estar utilizando esta paletita de aquí de Colourpop Niñas, Sonic Blonde, creo que se dice Bueno, trae estos tonos súper bonitos Voy a estar utilizando este marrón, este de aquí y un dorado No sé si este o este, creo que es verde, no, este de aquí Así que bueno, vamos a empezar por este Ok, voy a estar colocándolo aquí abajito Antes de la cuenca, ok Abajito del huesito Y de ahí lo vamos a sacar Más o menos hasta aquí Entonces ahí voy a estar Colocando más sombra Pero a la vez vámonos a estar difuminando Para que pues se nos haga después más fácil también lo que es el El difuminado Porque si nomás colocamos y no lo movemos Pues se nos va a hacer más difícil Y aparte de eso nos vamos a demorar más en delinear En delinear Que diga en difuminar Bueno, más o menos así, vean Y ahí quedó Ok, niñas Ahora voy a estar utilizando este tono de aquí, ok Un marroncito bajito Ahí lo que voy a hacer es colocarlo aquí Para poder pues que se nos haga un poquitín más fácil difuminar los tonos Porque pues A veces se Se medio complica Ay, niñas Ay, de verdad Espero, espero que el video salga bien Porque yo ando Padeciendo, ¿saben? Con lo de las luces Me muero muerta con las luces A veces el video sale como que muy Claro O muy oscuro Y pues así no se puede Bueno, aquí vuelvo A retocar un poquitín Lo que es el tono oscuro, niñas Vean Así Nomás un poquitín Ok Más o menos Hasta Por aquí Ya todo difuminadito Así para que se mire Bien bonito Listo Ahora voy a estar utilizando este tono de aquí bajito Este tono lo voy a estar colocando aquí Vean Así A toquecitos Lo vamos a ir poniendo De paso como que Para sellar La El corrector que sobró aquí De pasadita también Se vea Medio brillantito El tono aquí Este doradito de aquí Y si no pigmenta lo suficiente Voy a agarrar este de aquí Lo voy a estar cogiendo con el dedo Ay lo puse mal Mira no me lo chueco Me muero Ok niñas Voy a ponerlo Aquí mismo Tratando de difuminar Super bonito El tono este Quemadito Y los tonos Ok Este no es un maquillaje Como que Tan así De De colocarlo Perfectamente Basta con que Pongamos brillo Y se note Nada más Bueno El otro paso Que vamos a hacer ahora Es limpiar Ok Ahí ustedes Se lo limpian Como que Como a ustedes les guste Como que muy para arriba O no sé Yo me lo limpio Así nomás Casi En la dirección Bueno Dependiendo del maquillaje Que quiera hacer A veces lo hago así A veces es diferente Ok Bueno Ahí estamos Así Ay creo que lo hice mucho Aquí me muero Este de aquí Sería el otro paso Voy a tratar de Hacerlo Así 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 Veo Ok Niñas Bueno Ya me eché Este primer De aquí Que es de Jaycee Cosmetics Tiene un código Descuento Que es Kimuchidol Para cualquier Producto De su tienda Y bueno A mi me super Encanta este Primer Ahora voy a estar Utilizando esta base De MAC Es la 2.0 Y Vámonos a echarnos Un poquitín Listo Bueno vamos a difuminar Con una esponjita Húmeda Y Todo Vamos a estar Difuminando Bueno esta vez No me he echado Tanta base Que digamos Niñas Es dependiendo Del gusto De cada una Utilizando El corrector De 8 Niñas Ya saben Que me encanta Está muy bonito Y vamos a poner Aquí Aquí Y un poquito Ahí Para la perfilación Y bueno Eso sería Pues Las Los lados Más importantes Digamos Y ahí A difuminarlo Súper Súper Bien Ok Vamos Pues aquí Ya lo difuminamos Súper Bien Niñas Así Entonces Voy a estar Utilizando El polvo De Colourpop Ahorita Me di cuenta Que me estaban Creciendo Los bigotes Vamos a sacar Un corte Comercial Niñas Entonces Ahora si A sellarlo Todo súper bien Nuestro rostro Para que Todo esté Súper sequito Y el contorno No se nos va a marcar Que feo Ok Cogiendo este delineador De Colourpop Niñas Que es Este Súper bueno Y pues Se delinea En la parte inferior De su ojo Y nomás Se van a delinear En la parte inferior De su ojo Y listo Bueno Sigamos De la misma paleta Voy a estar cogiendo Ahora este tono De aquí Algo así pues Navideño Niñas Como para Este Los colores De navidad Súper Súper Elegantones También Vean Pues si queda bonito Bueno Entonces A difuminarlo Un poquito Por acá También Lo jalan Más o menos Uniendo con el delineado De encima Y aquí Lo mismo Ok Casi me meto La brocha Ojo Me muero Mismo Marrón Ese que estábamos Poniendo al comienzo Aquí Niñas Nomás Para difuminar Un poquito Lo que es El delineado Negro Ok Para que se mire Un Pues Un degradé Bonito Ok Niñas Bueno Como Tengo Párpado Caído Y cuando Pongo Sombras Satinadas Se me Pega En el delineado Bueno Vámonos A Disimularlo Colocando Este Glitter Dorado Aquí Ok Así que Si Si Se Medio Pega Pues No se Va a Notar Porque Va a Estar Este Glitter Ahí Así Que Bueno Por si Quieren Taparlo Si no Pues Lo pueden Dejar Así Nomás Ok Niñas Este Ya me Pasé Máscara De Pestañas En Las Pestañas Inferiores Y Superiores Entonces Ahora Voy a Estar Colocándome La Pestaña Y Cha 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 Los ojos Quedan Bien Bonitos Ah Ya Quedaría Con Las Dos Pestañas Súper Bonito Entonces Ahora Vamos Hacemos El Contorno Ok Vamos Hacer Un Chacorito Pescadito Y difuminar No en la parte de aquí Tiene que ser encima Ok Aquí Voy a estar utilizando El rubor De color pop Este que es de Flower 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 Tinder Tinder Tender Y Voy a estar colocando Aquí un poquito En las manzanitas Ok Ahí ustedes ya Dependiendo pues Que tanto les guste El rubor Se pone El iluminador De foca jure Voy a estar utilizando Niñas El número 01 Golden Cristal Y Voy a estar colocando Un poquito Aquí En la nariz Vean Así Y Aquí En medio Así Bueno ya Aprovechando que estamos Con el iluminador Vamos a colocar Un poquitín Aquí En la entradita De nuestro Ojo Ahora voy a estar Utilizando Un poquito Del iluminador Para poner aquí Los pómulos Encima Un poquito Aquí Y aquí Otra vez Un poquito Aquí Ok Bueno entonces El iluminador Voy a estar Delineándome Antes En los labios Ok Así Niñas Ahora voy a estar Utilizando un poquito De este Labial De Delance Y viene En una colección De cinco O seis Claviales En una cajita Están Súper bonitos A ver que los colores Son súper usables Y bueno Pues a mí me encanta Este 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 en especial Es mi favorito Este tono No sé Queda con cualquier maquillaje Es el color Que te saca De apuros Saben Que bueno Que muchitas Este aquí Hicieron el resultado De este look Espero que si les haya gustado A mí me súper encantó Es súper fácil Súper elegante Y lo pueden utilizar Con cualquier tipo de ropa Solamente cambian el labial Así que bueno Espero haya sido de su agrado Si les gustó No olviden dejar sus me gusta También aquí abajito Pueden compartir el video Con sus tías Sus abuelas De esa manera Me apoyan muchísimo Y bueno Yo estaría súper agradecida Así que Les mando un besote Gracias por verme Hasta este punto Y Bueno Nos vemos hasta el próximo video Pueden dejar sus peticiones De maquillaje Que ahora sí Arrancamos con fuerza